Muy buenas, me llamo José Viloquí, y voy a encabezar la candidatura que presenta Gueroa Bayhuarte para las próximas elecciones municipales. Unas elecciones muy importantes, todas lo son, pero en esta nos jugamos la representación de aquellos que están más a pie de cara. Unas elecciones en las que os presentamos una lista transversal, cuyo mayor prioridad es centrarse en la gestión y bienestar de los guardeadas, bajo una filosofía de crear pueblo. Unas elecciones en las que soñamos con un guarde mejor. Soñamos sí, pero con los pies en la tierra, ante los retos que tenemos que correlar. Retos que afrontar, como la deuda de más de 10 millones de euros procedentes de la sociedad urbanística de hacer, de problemas pendientes de resolver, como el recorrido de las villavesas o más recientemente las escuelas infantiles, que han enrarecido la convivencia en la pasada legislatura y que deben ser encauzados. Nosotros nos comprometemos a consensuar soluciones para evitar llegar a enconamientos como los vistos hasta ahora, tanto en los temas mencionados como los que hayan de surgir. No podemos tampoco obviar la crisis en la que estamos inmersos, y por ello nuestro objetivo será tratar de aliviar la situación de los más desfavorecidos, así como buscar incentivos y soluciones para la creación de empresas nuevas, sin olvidar el mantenimiento de las existencias, cuya implantación va en favor de todos los vecinos y vecinas de nuestro pueblo. Creemos que guarde necesita un equipo de gobierno preparado, sereno y con sentido común, y estamos convencidos de ser la opción que mejor encaja en nuestros requisitos. Esperamos ser dignos de vuestra confianza.